Hola, soy Antonio Monroy y codirijo junto a Balán Bartolomé la iniciativa Bienar Tlatelolca desde que comenzamos en 2019 con un periodo de residencias de investigación artística en el espacio que nos presta la central de maquetas en el edificio 5 de febrero en la unidad habitacional de Bienar Tlatelolca. Hemos invitado a una serie de artistas nacionales e internacionales a desarrollar estas residencias de 2019 a 2021 las que detonaban las piezas que se presentaron en 2021 en la exposición una vasija dentro de un cantar. Entre estos artistas, la gran mayoría han sido miembros del Sistema Nacional de Creadores de Chacón, Arturo Hernández Alcazar que está aquí a mi lado, Morelos Leoncelis, Isar Torres... ¿Qué es lo que se llama? Pues yo soy Arturo Hernández Alcazar y sí, como dice Toño, participé en la Bienar Tlatelolca y bueno, yo siento que sigo formando parte porque sigue en la Bienar y durante el tiempo que tuve el Sistema Nacional que me dio como oportunidad de desarrollar a profundidad un proyecto que me gustó mucho realizar que consistió en investigar el subsuelo en el Tlatelolco y pues a partir de cierta idea cosmogónica desarrollada por López Osteen. Desarrollé esta pieza que se llamó La Región del Ruido con Juan Pablo Villegas, que a su vez lo invité yo a desarrollar la pieza en la Bienar, entonces funciona como un monstruo de tentáculos múltiples. Fue una instalación, una acción sonora y un film que pues pude hacer un poco estilés a la temporalidad que nos dio la pandemia también y pues durante el tiempo que fui miembro del Sistema Nacional de Creadores y ahora estamos en la Feria Index, la propuesta de la Bienar Tlatelolca de Antonio de Balán. Nos invitaron a algunos de los que participamos en la Bienar y a su vez invitamos cada uno de nosotros a otros artistas o colectivos que publiquen o que están ciertamente relacionados a los temas que nos interesan, en este caso de la Bienar y pues aquí vamos a estar con nuestros amigos. También algunos otros de los artistas que han formado parte de la Bienar realizando residencias artísticas que duraban dos meses y que son parte del sistema, son Antonio Bravo y también está Mónica Herrera que ella se integró más en la parte de la exhibición. Cada uno muestra propuestas que parten de una investigación, en el caso de Antonio es el territorio y las relaciones que se tejen en él y en Mónica eran una documentación de archivo de protestas en la Ciudad de México. También tenemos una parte editorial que nos comienza a interesar y vamos desarrollando. No tenemos, al ser una iniciativa independiente y mantener nuestra autonomía, no tenemos una presión por el desarrollo de los proyectos editoriales. Entonces en este caso nos interesa mucho trabajar con artistas que ya tienen experiencia en ello y que sus investigaciones pueden detonar en una publicación, ya sea un libro, un fanzine o ediciones gráficas. Y en este caso ahora estamos desarrollando una edición, una serie de ediciones gráficas que son serigrafías en un formato de 50 por 51 centímetros en la que a partir de las investigaciones que desarrollaron para la Bienal surge una imagen que nos permite ponerlas en venta y con ello mantener el financiamiento del proyecto. Y también hemos buscado invitar a que los artistas que ya han hecho otros proyectos editoriales los pongamos en venta a través de nuestra plataforma. En este caso, por ejemplo, Arturo Hernández Alcázar, que tiene ya mucha experiencia desarrollando publicaciones. Pues sí, digo, a mí en general siempre me interesaron los libros y demás cosas editoriales y fue, me parece, como hace el año 2012 que empecé con León Muñoz al levantar y a darle forma a este proyecto que también está mostrando sus libros aquí en INVEX, el Gato Negro Ediciones. Y de ahí me seguí haciendo más proyectos como que la forma o los procesos de mi obra también muchas veces son procesos muy largos y muy complejos que no caben en una sola imagen. Entonces como que fue un ejercicio que empecé a hacer y que devino en hacer libros compilando proyectos o piezas que son libros o libros que son esculturas o que son páginas. En cuadernadas, etc. Y pues de ahí he tenido bastante experiencia con libros, tanto con Gato Negro, que hicimos como el primer periodo de Gato Negro, digamos. Con otros proyectos de risografía, con un editorial en Mojado, que en otras son libros como de más largo aliento que tenemos aquí, que es una edición muy bonita que salió, de la cual hay una edición más pequeña, con una pieza que habla de la Ciudad de México, varios proyectos que se desarrollaron por la Ciudad de México, al escombro, a la periferia, a ciertos asuntos que tienen con el trabajo, con los materiales que componen la ciudad, etc. Y pues un poco lo que sucede ahora con la Bienal, invitados en indexes, que la Bienal en sí misma no es una editorial, sino que quienes la formamos, de muchas maneras hacemos comunicaciones, tanto en libros de artista como con editoriales, como con proyectos más efímeros y más duraderos. Y de pronto nos pareció muy interesante la propuesta que nos hicieron, ¿verdad? Mi Antonio, de un poco, no va a regresar un poco, pero la Bienal como que un punto de su funcionamiento era la figura de los Tlacuilos. Y los Tlacuilos son estos pintores de los códices de los primeros años novohispanos, de conquista de Colonia, de post-conquista, a través de un sistema de informantes. Y eso era un eje muy importante dentro de la Bienal y dentro de nuestro actual como artistas en la investigación del campo que se hizo, en este programa de residencias, etc. Entonces como que un poco también traer otros informantes, es decir, otros artistas, otros colectivos que de alguna manera complementan, no tienen que ver con los intereses que se fundan y circulan en la Bienal, pues nos parecía como de alguna manera continuar ese ejercicio de los Tlacuilos, ¿no? De compilar información a través de otros que te informan, ¿no? No de un autor que suelta afirmaciones, sino que compila pedazos de información. Exacto. Justo en esa medida, la figura de Tlacuilo, quien da cuenta de su tiempo, quien escribe pintando, así como traducción del Náhuatl, nos parece importante pensarla hacia nuestra época y dar cuenta del momento que estamos viviendo. Entonces de esa manera, el proyecto editorial que estamos desarrollando reúne la práctica de estos Tlacuilos contemporáneos y estamos diseñando la memoria de la Bienal, que vendrá, claro, acompañada de textos comisionados, de relatos y de las investigaciones que cada uno ha hecho. Y bueno, a través de nuestra página o de nuestras redes sociales pueden encontrar trabajos de Victoria Núñez Estrada, Eric Laceca, Antonio Bravo, Dulce Chacón, Arturo Hernández Alcázar, Isaac Torres, Mónica Herrera, y ahora también Nómada Ediciones, que es un proyecto editorial en el que tenemos el vínculo a través de Mónica Naranjo Uribe, y con quien hemos estado trabajando con los proyectos hacia la península y con los ciudadanos de Europa. Les invitamos a visitar nuestra página www.bienatlatelorca.org y a buscarnos también en redes sociales donde tenemos ediciones gráficas que tenemos en venta para mantener el proyecto y algunos otros proyectos editoriales que cada uno de los artistas tiene. Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias.